Al menos 11 personas murieron en ataques rusos en toda Ucrania el sábado, según las autoridades ucranianas. Moscú ha intensificado los ataques aéreos en un intento por agotar los recursos de Ucrania, a menudo apuntando a instalaciones energéticas y otras infraestructuras vitales. En una publicación en la red social X, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que siete personas habían muerto en ataques con misiles contra la localidad de Vilniangsk, a las afueras de la ciudad de Saporilla, en el sureste del país. También reiteró su llamamiento a los aliados occidentales para que proporcionen más armas y mejores sistemas de defensa aérea para detener lo que, según el mandatario, son ataques diarios contra su país. Las fuerzas aéreas ucranianas declararon además el sábado que habían derribado 10 drones rusos lanzados en ataques nocturnos. Mientras tanto, las autoridades rusas informaron de ataques ucranianos en la región rusa de Kursk, en los que murieron al menos cinco personas. Más Números Bahasa Números ¿Cúl edad Tienn O